Al final del vídeo veréis una última reflexión porque me ha quedado algo ahí en el tintero que no quería dejar pasar y nada, lo veréis al final, dentro vídeo. No seas mártir de una dieta que se haga con el control de tu vida, sabes tú mismo quien tome control sobre ella. No te aferres a dietas insulsas y estrictas que acabes por romper a corto plazo. Mejor crea hábitos saludables que te ayuden a sentirte bien contigo mismo y que duren de por vida. Bueno, realmente no sé por dónde, no sabía por dónde empezar este vídeo, ¿no? Pero me apetecía hablar al respecto acerca de una cuestión que salió recientemente, ¿no? Y es porque, bueno, o sea, voy a abordar el tema, este vídeo, a través de una sencilla pregunta y a partir de ahí me explayaré, no sé a dónde llegaré, ¿vale? Pero voy a explayarlo un poco. Y la pregunta sería, en principio, por la que arrancaría este vídeo, ¿por qué no hice chismil el día de mi cumpleaños? Bueno, y a partir de ahí me enrollo. Pues muy sencillo, bueno, en principio, lo primero es porque no me apetecía, es decir, a mí no me parece sencillamente que si por tener un cumpleaños no te apetece hacer un chismil, pues no tienes por qué hacerlo. Yo ahora mismo estoy en una dieta hipercalórica y con lo cual realmente no tengo necesidad ni de dulce ni nada, o sea, soy practicante de las dietas flexibles. Y las dietas flexibles te permiten utilizar alimentos que, bueno, que matan a todos, matan cualquier necesidad, ¿no? Que se supone que una dieta te da esa ansia, ¿no? Si no es tu caso y tienes ansia por comer, algo debe fallar en el planning alimenticio, seguro. Seguro, porque no es normal, a no ser que estés en un déficit calórico y ahí sí ya estamos hablando de paliar necesidades, ¿vale? Pues más bien por energía y porque es una necesidad fisiológica, pero yo fisiológicamente no tengo ningún tipo de necesidad. Y dirás, coño, pero es un cumpleaños pulido, tío, o sea, sí, es un cumpleaños, pero lo pasé a mi modo y, es decir, fue un martes, es decir, yo la celebración gorda, entre comillas, ¿no? Pues la voy a hacer la de fitness semana, que paré con algún amigo, unos amigos y haré cosas diferentes, ¿no? Que esto ya, o sea, lo que viene siendo un cumpleaños, vaya. Y entonces a lo mejor ahí, sí, pues me lo tercio ahí, yo qué sé, una chismis ese tercio. Si no, pues nada, o sea, que tampoco me parece una necesidad. Y dirás, coño, o sea, me han dicho incluso que, coño, pero eso ya es obsesión, tío. O sea, no, obsesión, ¿por qué? No lo entiendo. Es decir, yo tengo unas necesidades, tengo unos objetivos en mente y para mí no supone ningún sacrificio. Es más, no tengo necesidad, como ya he dicho, de hacer esa comida. Y al fin y al cabo, yo qué sé, la felicidad de cada uno es algo que es personal e intransferible, ¿no? Es decir, si tú eres feliz comiendo, pues joder tus cojones. Es decir, me parece de puta madre, me parece estupendo. Haz lo que tú creas conveniente. Evidentemente ya habría que ver que si la alimentación de esa persona es ya obsesiva o compulsiva y tal, pues ya a lo mejor ya habría que evaluar en base a salud y en base a una evaluación objetiva, ¿no? Pero ya os digo, o sea, yo también no soy feliz, yo qué sé, no solo yéndome de fiesta, sino también soy feliz con una reunión con amigos, soy también feliz leyendo, soy también feliz viendo una peli. Es decir, que cada uno encuentra la felicidad en las pequeñas cosas, en las cosas que realmente a uno le llenan. Y por eso digo que es algo personal e intransferible. Entonces, yo qué sé, ya está, que creo que con esto está todo dicho y que no se trata ni de obsesión, pues nada. Yo soy de los que piensan que realmente los extremos nunca son buenos, ¿vale? En ninguno de los sentidos. Tampoco es que si a ti te gusta beber, pues te vayas por ahí a ponerte borracho como una cuba días y días y días y días y días y en cantidades desorbitadas, ¿no? Que a ver, si a ti te gusta beber y de vez en cuando te tomas una copa, obviamente, ¡olé! Ya está, o sea, nadie se va a interponer entre eso y tú porque cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y hacer con su tiempo y con su felicidad y con su salud lo que le apetezca, ¿vale? Entonces, me parece absurdo que los demás intenten, pues como, anteponer pautas, ¿no? O sea, imponer, mejor dicho, que antes que anteponer, totalmente. Imponer pautas a tu ritmo y estilo de vida. Es decir, si a ti no te apetece algo, hacer algo en X y Y en concreto, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Porque alguien te lo dictamina? ¿Porque lo marca la sociedad? La sociedad nos pone pautas que, bueno, que realmente estamos supeditados al capitalismo, en fin, ya me voy a meter en política y no quiero, pero en realidad estamos supeditados a unos cánones que realmente no tienen por qué ser objetivamente los correctos, ni a nivel moral, ni a nivel... En fin, en varios planos. Es decir, que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida y siempre que sea feliz, pues creo que es algo respetable, ¿no? Y ya está, y cada uno tiene sus propios objetivos en la vida. Ya no solo hablo de fitness, sino de cualquier tipo de trabajo, sueños, ilusiones. Es decir, y cada uno debe ser feliz con lo que hace y ya está, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Así que nada, un vídeo diferente. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Si tenéis alguna cuestión y tal al respecto, si discrepáis conmigo en algo, os queréis discutir, ojo, discutir no implica necesariamente pelear. Discutir es rebatir argumento contra argumento. Entonces, si queréis discutir, pues yo, o plantear nuevas cuestiones para que hagan reflexiones acerca de ellas, o nuevos vídeos y tal, lo hago. O si queréis ir simplemente a hacer preguntas a modo de comentario, aquí en la cajita de la descripción podéis dar vuestros comentarios y yo los iré respondiendo a medida que vaya pudiendo. Bueno, dicho esto, gracias a todos, ¿vale? Hablando ya que todo esto ha venido a raíz del cumpleaños, que muchísimas gracias a todos los que me habéis felicitado por las redes sociales, sobre todo por Facebook e Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Hay felicitaciones que me han llegado realmente, muchas a las que no he podido contestar. Ha habido varias en las que digo, venga, voy a ir uno por uno, según vaya sacando tiempo durante el día o estos días, pero imposible, o sea, no, el móvil echando humo y desconecté totalmente porque me iba a volver loco ya, en fin. Pero que muchísimas gracias a todos, a todos y cada uno de vosotros, ¿vale? Por vuestros ánimos y nada, seguimos aquí con 25 años más y a tope hostias. Al final, pues, todo se basa en eso, en una cuestión de equilibrio, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo ahora mismo estoy consumiendo realmente más calorías de las que necesito. Entonces, ya, obviamente, no tengo por qué realizar este tipo de comida si no me apetece, porque es que realmente no me apetece. Habrá quien le parezca extraño, no sé. A mí no me lo parece tanto, es decir, hay días incluso en los que me cuesta comer, que no te lo quieres creer. Bueno, pues muy bien, no sé. Mídate tu dieta, yo qué sé, a lo mejor falla algo si no eres de este tipo de personas, ¿no? Seguramente que habrá algún desajuste y tal y algo estará fallando porque no es lo normal, no es lo corriente. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no haya que hacer un chisme semanal? No es eso. Realmente, cuando estás en una dieta en la que es hipercalórica, es decir, consumes más de lo que necesita tu cuerpo, es extraño que necesites esa comida trampa, ¿no? Ese engaño al cuerpo porque ya realmente estás consumiendo más de lo que necesitas. Entonces estás ya saciado, ¿no? Incluso hay días que hasqueado con la comida. Si no es tu caso, pues bueno, yo qué sé, te puedes salir un día de la dieta y tal, pero tampoco considero que haya que ponerse cerdo, ¿no? Es decir, yo qué sé, una comida libre al fin y al cabo se trata de una comida libre, pero si ya te planteas un día trampa y a lo loco y a comer como un cerdo, yo qué sé, creo que te estás cargando realmente todo el... Creo, ¿no? O sea, estoy seguro de que te estás cargando todo lo que has trabajado durante la semana. Y si ya encima intentas supercompensar a los pocos días con dietas bajas en hidratos y bajas en muy bajísimas calorías, exceso de ejercicio... Estás forzando tu cuerpo a un ritmo que evidentemente no va a llevarle a nada bueno. Bueno, que lo haces un día, o sea, una vez, y tienes que ajustarlo de forma fisiológica, ¿no? Es decir, para no cargarte tus objetivos, digamos, ¿no? Pues no va a pasar nada, ¿no? Esto es como todo, o sea, por un día no pasa nada. Pero si lo haces frecuentemente, constantemente, pues obviamente tu cuerpo va a llegar a unos desajustes, tanto hormonales como hormonales básicamente, en los que va a decir, oye, para, o sea, o todos moros o todos cristianos. Es decir, dame de aquí, o dame de aquí, pero no me tengas aquí con estos desajustes porque el cuerpo lo sufre. El cuerpo es muy inteligente. Y bueno, y al final, ya resumiendo, ¿vale? Al final, lo que siempre digo, que cada uno sea feliz como le dé la gana, que eso es lo primero, y que si te apetece, yo qué sé, o sea, si alguien te dice que tienes que hacer esto, tío, tío, venga ya. O sea, no. O sea, ¿por qué? Si tú tienes las cosas claras y sabes lo que estás haciendo con tu vida, a todos los niveles hablo, ¿eh? Ya no solo hablo de comida ni de fitness, hablo de todo. O sea, si tú crees que vas por el buen camino y estás seguro de ello, no digo que haya que ser soberbio ni que hay que estar siempre abierto a escuchar, eso siempre, pero si tú tienes claro tu camino y crees que le estás llevando algo bueno y vas notando resultados en todos los planos, no te dejes llevar por nada ni por nadie. Y por una cuestión muy sencilla, aquellos que no sean capaces de hacer algo no van a intentar que tú no lo hagas, ¿no? Pero tampoco se van a preocupar porque tú lo hagas ni te van a motivar porque tú estés rompiendo con esas pautas impuestas por la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, échale huevos y pa'lante. O sea, tu criterio siempre fiel y firme a ti y a tus principios. Eso no que lo cambies nunca. Y siempre abierto, ya digo, a escuchar y a seguir aprendiendo y a equivocarte, eso siempre. Y al fin y al cabo, en la vida estamos para disfrutar, así que cada uno disfrute como le dé la gana y sobre todo, sobre todo, siendo uno mismo y eso que nadie lo cambie. Ojo al dato. Espero que os haya gustado este vídeo y ya lo dije antes, pero como para cerrarlo, una llave que es el clásico, a tope os días.